Estamos de regreso en esta noche de decisión y María Vargas Pión se encuentra en Nueva York, la ciudad que fue el primer epicentro de la pandemia en el país. María, buenas noches. A esta hora, ¿cuál es el ambiente en las calles de Nueva York? ¿Qué se siente por allá? Buenas noches, felicidad aquí en la ciudad de Nueva York y en todo el estado. Los centros de votación cierran a las nueve de la noche. Nosotros esta mañana más temprano hicimos un recorrido en algunos de ellos. Hay alrededor de 1.200 precintos para votar. Estaban prácticamente vacíos y es que los neoyorquinos se dedicaron a votar en la votación anticipada que terminó el primero de noviembre y también en la votación por correo. Esto en gran parte para evitar aglomeramiento. Esto porque como tú adelantas, Nueva York fue el epicentro inicial de la pandemia y aquí ya han habido más de 33 mil muertos y en este preciso momento los contagios sobrepasan el medio millón. También sabemos que este es un estado mayormente demócrata y no ha pues habido sorpresa en los últimos 30 años. Sin embargo, la policía está preparada porque en el 2016 cuando Hillary Clinton derrotó a Donald Trump aquí en su estado natal hubo varias protestas y la policía está preparada con algunas de estas barras que están aquí y también ha habido un despliegue en toda esta zona. Es por el momento lo que tenemos desde la ciudad de Nueva York, María Vargas Peón. María, muchísimas gracias. Es increíble ver a Times Square donde está María casi vacío. Rarísimo. Una noche donde normalmente estaría repleto eso, ¿no? Así es. El efecto pandemia. Rarísimo. Rarísimo. Gracias.